Muy bien, hemos dedicado varios minutos de análisis para la situación de Pedro Castillo, del presidente de la República, lo hemos venido criticando en los últimos días, pero aprovechemos la presencia de dos congresistas de la oposición para también llamar la atención sobre lo que ocurre en el Congreso, que finalmente debería ser el contrapeso para este poder ejecutivo. Están con nosotros el congresista José Cueto y está también Diego Bazán de Avanza País, ambos acompañándonos esta noche. Y el problema que hay en el Congreso cuando uno ve, por ejemplo, la composición de las comisiones, comisiones importantes, y se encuentra con sorpresas como un señor que ha tenido prisión preventiva, luego prisión domiciliaria y que ahora tiene comparecencia en la presidencia de una comisión muy importante, como es la comisión de presupuesto. Escuchen lo que dijo José Luna y regresamos con los comentarios de nuestros panelistas aquí. ¿Te parece poco ético esto? No, no tiene nada que ver, yo soy un hombre honesto, totalmente probado, honesto, nunca he cogido un solo sol de nadie y las cuestiones de las investigaciones son políticas porque formamos un partido político. Bueno, que sigan investigando y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí no se me acusa nunca y nunca se me va a acusar de haber cogido un solo sol. Soy el que tiene mayor aceptación de los congresistas en el Perú, no lo sabe. El congresista con mayor aceptación de todos en el Perú, almirante. Bueno, es una lástima que gente que tiene muchos cuestionamientos estén en... Pero no solo hay otras comisiones. Pero a ver, pero no estamos hablando solo de cuestionamientos, en este caso hay investigaciones cristales. Hay una investigación, hay una prisión preventiva, prisión domiciliaria y ahora está en comparecencia. Si fuera cierto, yo no conozco el caso del señor Luna, pero sí las referencias que nos han dado sobre este proceso que está inmerso. Él dice que es una acusación política, creo haberlo escuchado. No conozco a nadie que lo hayan encerrado o lo hayan acusado por cuestiones de tipo política. Hay cuestionamientos con él. A eso me refiero con los cuestionamientos. Lo ideal es que en el Congreso, lo ideal sería que no ingrese gente que tenga este tipo de cuestionamientos. De ninguna manera, entonces no lo hago por él, hay varios. Ahora, el grupo de los niños, por ejemplo, que también están bajo sospecha, para no decir que son culvables, sino están bajo sospecha, integra comisiones como justicia, economía. Bueno, en economía está de vicepresidente el señor Bellido y de secretario está el congresista Doroteo, si no me equivoco. Y en justicia está... Perdón, Illich López está en economía, está dentro del grupo de los niños. Y en justicia hay un congresista de Perú Libre también. ¿Qué está pasando para Diego Abazán? ¿Cómo analiza esto? Bueno, acá hay un acuerdo que parece un acuerdo medio extraño de autosabotaje. Un acuerdo que, bueno, digo, lamentablemente se ha tenido que respetar, es un acuerdo previo. Hay que entender de que la bancada más fuerte o mayoritaria hasta la bancada más pequeña y realmente a las bancadas más pequeñas es lo que deja, es real. En ese escenario, sea prácticamente el tema conversado antes, y se tiene lamentablemente al final, y lo digo, lo lamento, porque se tiene que respetar muchas veces los acuerdos que existen. Pero en este escenario... ¿Quiénes son los protagonistas de ese acuerdo que finalmente termina boicoteando la imagen del Parlamento, por lo que acaba de decir Armin Tecueto? O sea, gente que está cuestionada no debería estar ahí. Pero no solamente eso, porque las bancadas tienen gente que está cuestionada y gente que está muy bien y que podrían ser elegidos presidentes, pero finalmente en acuerdos de bancadas siempre eligen a los más cuestionados, a los peores, por no decirlo menos, para que presidan estas comisiones, ¿no? Eso es lo que se está viendo lamentablemente desde bancadas como acción popular. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos congresistas del acuerdo? Vamos a ponerlo así. Mira, hay gente que está metida, no metida, integran estos grupos que ni siquiera son parte del Congreso, ¿ah? Eso es lo más triste de todo, ¿no? Hay gente que está ahí y que se reúnen, ni siquiera en el Congreso, ¿no? Fuera del Congreso. ¿Gente qué? ¿Asesores? Asesores, caudillos. Pero finalmente los que toman la decisión son los congresistas. Sí, pues, pero desgraciadamente... Hace poco el señor Acuña dijo, necesito 87 valientes para... Hubiera dicho eso hace un año. ...para vacar al presidente. Eso se colite con el comportamiento, por ejemplo, de Alianza por el Progreso. Pero sí, Margot, mira las votaciones. Analicemos las votaciones de los últimos meses. En la mayoría de votaciones en las dos últimas, en las dos vacancias, APP, en su mayoría han votado en contra de las vacancias. O sea, gastenido. O sí. O sea, tienen, pero mismo. O pide 87 valientes cuando no lo ha hecho. Pero realmente, y coincido contigo, no está actuando con responsabilidad del Congreso de la República. Yo he sido bastante crítico. Nosotros, desde Avanza País, hemos pedido la invitación del premier Aníbal Torres el día de hoy. Hoy, ¿tú crees, Mávila, que hemos tenido el apoyo para esta invitación? Nos han realmente, y te lo digo, nos sentimos realmente solos como oposición, porque nos sentimos que se es una oposición responsable. Hay temor, incluso, hoy, y coincido con el congresista, con el ex congresista Víctor Andrés García Belagunde, que dice, nadie, absolutamente nadie, ha hablado en su participación sobre una censura. Yo tengo claro que desde Avanza País vamos a tener que presentar la censura contra la señora Aníbal Torres. Lo he conversado con mis colegas parlamentarios. Tenemos una reunión... Entonces, ¿el problema, dirían ustedes, es Acción Popular y APP? Son varias las bancadas que no son responsables. Pero me refiero al pronunciamiento de un líder concreto, el señor Acuña. Habló de 87 valientes. Pero, mira, bien congruente. Que primero le dio a su bancada que voten. Bien congruente su accionada. Y Lady Camones es de APP, es la presidenta del Congreso. Por eso que nosotros de Renovación Popular no estábamos de acuerdo, no hemos estado de acuerdo con que no se respeten, se hagan estos acuerdos de un año atrás, donde durante el año han habido estos cambios dramáticos de posicionamiento político y de accionar político. Entonces, tú no puedes... Por eso yo siempre le pedía la reflexión, Alianza para el Progreso, y les decía, ellos deben reflexionar, ellos han sido realmente oposición y si merecen liderar la mesa directiva. En ese escenario, el día de hoy, la mesa directiva del Congreso, te lo digo, sin temor de equivocarme, se me ha caído por completo. Le han dado un salvavidas, le han tirado un salvavidas al señor General Alvarado. Hemos presentado y hemos luchado para presentar esa moción de interpelación, la cual estaba en agenda. Ni siquiera no se puede decir que no hubo tiempo porque estaba en agenda, porque hemos terminado el día de hoy temprano. Le han dado un mes más de vida a una persona tan comprometida, que está en una investigación por ser parte de una organización criminal y que lo han premiado dándole un ministerio que maneja tres veces mayor presupuesto que el Ministerio de Vivienda. Las grandes obras del país están en manos de un señor tan cuestionado como General Alvarado. Entonces, me preocupa sobremanera y me pongo a pensar, se conversó. Entonces, me da vergüenza realmente la actitud del Congreso de la República el día de hoy, pero sobre todo de la mesa directiva del Congreso. Y eso no se puede permitir. Por eso, vamos a ser desde Avanza País exigentes. Y así como chancan al frente de la mesa, también vamos a tener que chancarla para que se cumplan los acuerdos. Porque en junta de portavoces se quedó. Porque en consejo directivo se determinó que hoy día se daba cuenta de la interpelación y se votaba. Sin embargo, al fin de la sesión no se hace absolutamente nada y se manda a todos a su casa. No costaba nada dar cuenta que eran cinco minutos. Y Acuya le ha dicho a Castillo que renuncie en algún momento también. Y luego ha pedido lo de los valientes. Sí, pero la verdad, la verdad, Maguila, nuevamente. Estamos en un proceso. Opina lo mismo que Diego Bazán. Es decir, que esta mesa directiva está de alguna manera coludida que le está dando un mes más de vida a General Alvarado y que juega a decir una cosa y a hacer otra. No, no. Mira, esas cosas debería responderla ella directamente. Yo no comparto porque sabía que se tenía que presentar hoy día lo de General Alvarado. ¿Por qué no se puso? No sé. Se debió poner en el pleno pasado lo de Aníbal Torres que presentó Avanza País. Tampoco lo pusieron y se demoró una semana. De acuerdo. Entonces, estas cosas son las que justamente, estas cosas son justamente la que afecta, no solo la imagen del Congreso, insisto, afecta el desarrollo y el progreso del país porque a la larga estamos viviendo, para mí, tonterías y estamos dejando de ver lo importante. Bien, me tengo que ir, lamentablemente, pero queda el compromiso para tenerlos nuevamente aquí en el programa. Muchas gracias por haber participado y por la autocrítica también que se hace del Congreso. Eso es sumamente importante. Y bueno, nosotros vamos a la pausa y regresamos.